¿Qué haces? Intentar dormir Te recuerdo que tú ya no duermes aquí Te equivocas Esta es mi cama Tú eres mi mujer No, no, ¿qué te pasa? ¡Suéltame! 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 ¡Ya te dije que no quiero nada contigo! Tranquilo, eres mi mujer No hay que cumplir aunque sea de vez en cual ¡No! ¡Suéltame, me das asco! ¡Suéltame! Si no te largas inmediatamente Te voy a ir peor porque me voy a poner a gritar Y todos los vecinos se van a enterar ¡Cálmate, cálmate! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!